Bueno, principalmente lo que uno evalúa en la última exploración que se hace en el protocolo de estudio abdominal es buscar si hay líquido libre y si hay algún tipo de masa o proceso expansivo que pudiera estar a nivel de las ambas fosiliagas o de los flancos Entonces se hace un barrido, se hace una exploración en transversal por la línea abdominal derecha, la línea abdominal media, la línea alba y la línea abdominal izquierda con el transductor solamente convexo Lo que yo busco es líquido libre Se supone que el líquido libre se denomina aquel líquido que rodea las vísceras Que esté fuera de lo que es el intestino delgado y la vejiga Se supone que el intestino también tiene líquido Por el tema de la fisiología Siempre hay un tránsito de líquido en la parte intestinal Pero el líquido libre se ve siempre rodeando lo que son las ase intestinales Pero también se puede ver demarcando un poco más lo que es la periferia hepática y la periferia esplénica Generalmente siempre se... Si el paciente está de cubito supino la parte del líquido libre se va a acumular siempre en la periferia en las caras laterales del paciente Cuando ya es mucho la cantidad de asipi va a verse en todo lo que es la cavidad abdominal Y como esta imagen que está acá Dijimos que todo lo que es líquido se ve de un patrón anecoico negro Y eso Acá se está rodeando lo que son las ase intestinas Está rodeando lo que son las ase intestinas Ahí está la línea La pared abdominal Y por debajo todo el contenido anecoico Con el típico refuerzo posterior que genera La ase intestinal tiene que ser de esta forma De una forma más o menos regular Que se vea lisa De cierta manera Hay un tipo también que se denomina asitis de patrón maligno Cuando tenemos pacientes oncológicos Que de alguna manera van a llegar a un estadio avanzado Con daño hepático Y toda la complejidad que tiene la patología Y ya se van a tornar un poco más a regular Lo que es la superficie del intestino El líquido también no está homogéneo Sino que puede ser más heterogéneo Entonces uno habla de una asitis De patrón maligno Este sería una asitis venida En cuanto a lo que era la orta abdominal Igual se hace una mirada A la orta abdominal Si no es cierto En la primera toma Se toma la orta abdominal con el hígado Después uno tiene que hacer otra toma aparte A nivel de lo que es la línea media abdominal Y a nivel de la región umbilical ¿Por qué? Porque uno trata de ver Las posibles formaciones neuromáticas que pudieran haber Que siempre se desarrollan a nivel infabrenal En un mayor porcentaje Entonces de esa forma uno logra Descartar cualquier patología vascular En este caso acá tengo una medición De 3,4 centímetros En el hígado antero-posterior Que es francamente una dilatación aneurismática Eso en cuanto a la medición Le dije yo que la medición a veces oscila Entre 2,5 y 2,8 Porque a veces los pacientes dañosos Pueden tener ciertas elongaciones Que son propias de la edad Que a veces la variedad en el hígado se va Poco a poco debilitando Entonces Puede haber una dilatación homogénea Pero de tipo no aneurismático En cambio cuando uno habla de una aneurisma Uno tiene que ver siempre el diámetro De mayor medida En este caso Que sale 3,4 centímetros Y compararlo con el resto de los diámetros Por ejemplo en este punto Y en este punto Este punto de acá Tendría que medir lo mismo que este de acá Pero este Escapa de esa medición Eso con respecto a la A la última exploración Que se hace tanto en la cavidad abdominal Como en la aorta Infrarrenal No sé si tienen alguna duda El compañero que me ¿Todo bien? No, bueno ¿Qué pregunto? Yo sí, pero ¿Todo bien? Ya, todo bien Ok Entonces vamos a seguir ahora con los casos Quiero que vean bien la La parte de imagen ¿Ven la plataforma de loros? Sí, profesor Sí, ahora voy a Doble clic Ahí ¿Se ve o no? ¿O no se ve? Sí Sí, ya Bien Esta es una paciente Vamos a ver primero las medidas Ya Ya Bueno, la primera del riñón 25 Bueno, pues la forma de la imagen Debería ser una paciente pediátrica ¿Ya? Los riñones no se ven tan Tan prominentes Pero igual tiene un gran Un buen tamaño en este caso Un buen diámetro Entonces vamos a ver la primera imagen Vamos a ver paso a paso Ya, entonces al momento que llega la paciente ¿Qué es lo primero que tiene que preguntar a usted? Si viene en una orden médica con ecuadominal ¿Qué tendría que preguntar a usted como operador? ¿Por qué viene? ¿Por qué viene? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y segundo? ¿Cuál es la otra pregunta importante? Si no ¿Dónde le duele? ¿Dónde le duele? Ya, pero es como parecido a lo que viene Hay una forma de que yo Digo Cuando usted hace el tema lógico ¿No es cierto? Sí, solo sí Acá la paciente Si no Si No No respetó algo ¿Se puede hacer el examen, sí o no? Si tomó las indicaciones Si comió Eso Muy bien Si tomó las indicaciones ¿Ya? Si hizo caso, ¿no es cierto? A la parte Del ayuno ¿Ya? Muy bien Esa es una de las Segundas De las dos preguntas importantes ¿No es cierto? ¿Por qué viene? Y si hizo el ayuno Porque si no hace el ayuno Entonces No es probable que No podamos hacer el examen Salvo que el paciente Este operado de vesícula Porque en realidad El estudio abdominal Se le exige el ayuno Prácticamente por el tema De la vesícula Ya le dije yo Que la vesícula Cuando está en ayunas Se ve bien distendida ¿No es cierto? Bien represionada Así como la vejiga ¿No es cierto? Con alta agua Y yo puedo valorar ¿No es cierto? El contenido entreluminal Y puedo ver la pared Puedo ver si hay algún cálculo Que está en su interior Etcétera Entonces si la vesícula Está colapsada Yo pierdo información ¿Ya? Bien Entonces El paciente está en ayuna Acá Desde el punto de vista anatómico Sí, dígame ¿A qué se refiere usted Con la vesícula colapsada? Colapsada La vesícula colapsada Es una vesícula Que no se ve Grande Sino que se ve Pequeña Contraída ¿Se entiende? Sí Es como que fuera Un globo ¿Aplastada? Claro Si tengo un globo ¿No es cierto? Bien inflado Es la vesícula ¿No es cierto? Con ayuno Si tengo un globo Que no es cierto Que se Tuvo una gordura Obviamente se va A colapsar Y ya Todo lo que El contenido Se va a escapar ¿Ya? Ahí sería una Una vesícula Claro Colapsada Ahora si ya No la vesícula No tenía la forma La vesícula Pero si veo Bili adentro Y adentro Veo Bili afuera Una vesícula Perforada Son otros términos Pero en realidad Lo que es la La colapsada Hace referencia Cuando la vesícula No está Distendida Sino que está Como usted dice De cierta forma Aplastada ¿Ya? Y más pequeña Obviamente Ya En cuanto a la anatomía Este Este Lóbulo ¿A qué corresponde? Lóbulo izquierdo Lóbulo izquierdo Del Hígado Hígado Muy bien La imagen Que está abajo Acá Lóbulo 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 Muy bien Y acá abajo ¿Qué sería? Un vaso Un vaso ¿Qué vaso? Arteriepática No No Una arteriepática Más pequeñita Este tiene un buen Venacaba Venacaba Muy bien Venacaba Inferior ¿Ya? Siempre Va a estar Acompañada La Venacaba Del lóbulo Caudado ¿Ya? En el mayor De los casos Siempre van a estar Juntas ¿Ya? Este era el primer Corte en realidad ¿Ya? Acá está el primer Corte Del lóbulo 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 ¿Cuál sería esta? Venacaba Inferior No Porque no está En el caudado Ah Este es otro Se cambió ¿Cuál sería? ¿Qué otro gran vaso Hay ahí? La aorta Debería ser La aorta Claro La aorta Abdominal ¿Ya? Siempre Su nombre Con el apellido Aorta abdominal Inferior O descendente ¿Ya? Pero en realidad Sería una aorta abdominal Siempre con el lóbulo Patigo izquierdo Sin el lóbulo Caudado ¿Ya? Y cuando yo veo El lóbulo Caudado En su extensión Voy a ver siempre La vena acá Inferior ¿Ya? Ambas zonas Necoicas Si fijan acá Uno va regulando Lo que es El brillo De la imagen ¿Ya? De tal forma De dejar El vaso Necoico Y el tejido De una manera Hipoicoico ¿Ya? Gris ¿Se fijan? Veo ahí Lo que es La parte vascular Del hígado ¿Se fijan? Y ahí Tengo unos Proyectos ductales ¿No es cierto? Anecoico Que Discuren por el hígado Acá tengo la vena Caba inferior Y acá ¿Qué sería esta rama Que está acá? Si este es el lóbulo Patigo izquierdo ¿Qué sería esta rama? Vena de nacimiento ¿No? ¿Colédoco? No ¿No? ¿Sería La vena hepática De izquierda? La vena de izquierda Si este es vena Es una desembocadura Sería Vena de hacer ¿Y qué vena? La vena hepática Muy bien La vena hepática Y izquierda ¿Ya? Acuérdense que La primera imagen Es el hígado Con la aorta La segunda imagen El hígado Con el caudado Y la vena Caba inferior Y si La imagen Se toma en longitudinal Como les dije En la clase pasada Ahí está el marcador A la muesca Este sería Mi Superior Inferior Anterior Posterior ¿Ah? Superior 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 De la vena Sería El corazón ¿Ya? El corazón Por lo tanto Estas son las venas Hepáticas izquierdas Hepáticas izquierdas Suprepática izquierda Porque es superior ¿Ya? Suprepática izquierda ¿Se fijan? Hay tres La suprepática izquierda La media y la derecha ¿Se acuerdan que era La Lo que ustedes decían El signo del conejo Que algunos médicos También le llaman La estrella hepática ¿Mmm? Entonces Esa es la Y si se fijan Lo otro Que la vena Sulepática izquierda Tiene la pared Bastante fina ¿Ya? En relación A otros vasos Que están acá Que tienen La pared más gruesa ¿Ya? Desde el punto De vista ecográfico Pero acá Esta es la vena Sulepática Longitudinal Hay otra mirada De lo mismo ¿Ya? Y lo que delimita El lóbulo Caudado Que está acá abajo ¿No es cierto? Sobre la vena acá Y el lóbulo Pátigo izquierdo Es el ligamento ¿No es cierto? La sisura Del ligamento venoso ¿Ya? Es el ligamento venoso Es una depresión ¿No es cierto? Del ligamento Que dijimos Que lo que era La parte tendínea Ligamentosa Siempre se va a ver De este aspecto Ecogénico O hiperecoico ¿No es cierto? Que tiende al brillo ¿Ya? Y delimita ¿No es cierto? Estos dos lóbulos Bueno acá Se tomó La aorta abdominal Inmediatamente ¿Ya? Una aorta Bastante Fina O la medición A lo que yo voy Es que Para que sea aneurisma La idea es que La medición No sea similar Acá Oscila más o menos Entre los Un poquito más acá Entre los 8 Más o menos Entre los 7 Y 8 Milímetros ¿Ya? Si pone aneurisma Va Se fue mucho ¿Ya? Si pone aneurisma Ahí sí La idea es que las medidas ¿no es cierto? de los diámetros ante los posteriores sean más o menos similares ¿Ya? De esa forma yo descarto una neurisma desde el punto de vista de las mediciones ¿Ya? Una comparativa ¿Qué tengo ahí? Profe, no se ve ¿No se ve? Debe ser que No, se ve como los archivos Ya, a ver Tengo un chiquito Ahí sí Ahí sí Ya, perdón Entonces le decía esto vendría siendo lo que es el páncreas ¿Ya? El páncreas ¿Cómo lo tomaba yo? ¿Lo tomaba en? ¿En TR o lo? ¿En TR? ¿En TR, no es cierto? Por lo tanto si en TR y esto es la marca ¿Qué vendría siendo esto por ejemplo? Esta parte del páncreas ¿Qué vendría siendo? Esa es la cola Ya, muy bien el cuerpo con la cola pero en realidad es gran parte del cuerpo dijimos que la cola a veces tiende a noverse por el tema de la sombra estomacal ¿Ya? Siempre el páncreas va a tener esta forma porque dijimos que nosotros como operadores le damos una cierta oblicuidad al sanductor de tal forma de conseguir el mayor eje en el cierto eje transversal y siempre para ubicarlo yo voy a encontrar primero lo que es la vena porta que es esta que está acá abajo ¿Ya? Que rodea ¿No es cierto? a la cabeza y esa vena porta aparte ¿No es cierto? se ramifica en lo que es la vena esplénica ¿Ya? La vena esplénica que esa va en dirección al vaso entonces el páncreas se aloja sobre esa estructura venosa ¿Ya? ¿Se fijan? Vena porta y la vena esplénica se llama el eje porto venoso transversal el páncreas un páncreas bastante fino homogéneo hay otra imagen miren ahí le dimos una mayor licuidad y les les predictamos un poco lo que es la sombra ¿No es cierto? sucia del gas que era un artefacto ¿No es cierto? característico de lo que es la parte intestinal y ahí yo logro ver un poco mejor lo que es la cabeza claro ver un poco mejor lo que es la cabeza y así yo descarto que hubiera algún un nódulo ¿No es cierto? alguna masa o también un proceso inflamatorio ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Si esa es la cabeza lo que estaría abajo debería ser el duodeno El duodeno está por acá ¿Y en esa zona? Sí, en esta zona porque acá está el vaso esta es la columna Sí, esa es la columna del vaso Sí Claro esta es la columna de la columna arterial ¿Ya? Tiene una forma arqueada que es la línea anterior del cuerpo arterial en transversal ¿Se acuerdan? Eso El duodeno está por acá ¿Me escucharon, no? Sí, se lo escucharon Ah, ya ya que se fue como el sonido Ya Siguiendo, ¿no es cierto? Voy a la vía virial Ya está la famosa vía virial y siempre hay que hacer la respectiva medición porque de esa forma yo sé si esa vía virial está con un aumento de calibre o está normal Si se fijan la vía virial siempre tiene unas paredes ecorefringentes o brillantes ¿Ya? ¿Fijan ahí? Y es una estructura igual a la necoica ¿Ya? Que siempre en la medida de los casos está por sobre lo que es la vena porta ¿Se fijan? Esta es la vena porta ¿Ya? Y esta es la vía virial Y también va a otra estructura vascular que acá no se ve mucho pero es la arteria hepática ¿Ya? Siempre están las tres juntas ¿Ya? A nivel del porta de patisa Eso se llama la triada hepática ¿Ya? Con la triada de portarle Tengo la vena porta y el la vía virial común ¿Ya? Que eso después ¿No es cierto? Se va a llamar colédoco una vez que se une con el cístico ¿Ya? Y el colédoco ya está no se aloja ¿No es cierto? Lo pasa a nivel del páncreas y después van al duodero Ese sería un corte longitudinal oblicuo La medición salió alrededor de los tres milímetros ¿Ya? Que es una medición correcta buena ¿Ya? no dilatada y uno lo que hace acá es ver la medición de la vía biliar extrahepática Hay dos vías biliares o dos sistemas biliares Tenemos uno extrahepático que corresponde a esto que estamos viendo acá y donde lleva la respectiva medición a nivel de la vía biliar común en el porta de patisa ¿Ya? En lo que es el hilo hepático y hay una vía biliar que se llama intrapática ¿No es cierto? Que es la ramificación arborecente que tiene la vía biliar ¿No es cierto? Y se adentran en lo que es la estructura hepática ¿Ya? Siempre acompañando a lo que es una rama portal ¿Ya? Entonces ¿Cuál es la diferencia? Que la vía biliar intrapática en condiciones normales no se ve ¿Ya? Nunca se va a ver por imagen ¿Ya? En realidad por ese té tampoco la voy a ver ¿Ya? Por resonancia puede que la vea un poco por el tema de lo que tiene una mejor resolución de contraste pero aún así va a ser de manera muy fina ¿Ya? Pero en lo que es ecografía nosotros no la vamos a ver lo que es la vía biliar intrapática es muy fina ¿Ya? ¿Cuándo la veo? Cuando hay patología como por ejemplo una obstrucción ¿No es cierto? a nivel del colédoco si hay obstrucción a nivel del colédoco la la vía ¿No es cierto? va a distender lo que es la la vía biliar y los conductos ¿No es cierto? intrapáticos y por lo tanto se van a presentar va a tener un calibre que no va a ser fino sino que va a ser más o menos del orden de esto de los 3 milímetros pero ya no va a caer en el hídeo sino que dentro del hídeo ¿Ya? y ahí obviamente eso es patología entonces uno habla ahí de dilatación de la vía biliar intrapática ¿Ya? Ahora ¿Cómo yo puedo diferenciar que lo que yo por ejemplo si yo estoy viendo la vía biliar intrapática dilatada solamente en escala de grises ¿Cómo yo puedo diferenciar si eso es vía biliar intrapática dilatada o una estructura venosa por tanto ¿Cómo podría yo estar seguro de eso? ¿Qué haría? utilizar doble color muy bien utilizar doble color porque yo de esa forma le tengo lo puedo a la vena le puedo hacer un muestreo de tal forma de que yo puedo tener señal color esta señal me va a dar un respectivo color y por lo tanto si fuera una estructura ductal que yo tuviera color ¿Ya? y aparte yo le hago el seguimiento ¿No es cierto? hasta lo que es la liliopática donde tengo acá la vía biliar común yo puedo decir que eso me corresponde a vía biliar intrapática dilatada y por lo tanto es patología ¿Ya? eso es una forma y obviamente no se va a ver una estructura ductal aislada sino que van a haber múltiples ¿Ya? van a haber múltiples estructuras distales intrapáticas que estén anormalmente dilatadas ¿Ya? Entonces corte o plano longitudinal ¿No es cierto? oblicuo después tengo lo que es la vesícula ¿Ya? vesícula biliar que dijimos que es una estructura piriforme que tiene tres segmentos acá está la región del cuello ¿Ya? más pequeña y tengo acá lo que es la región del cuerpo ¿No es cierto? con el fondo el fondo vesícula la pared tiene que ser bastante fina la vesícula tiene contenido homogéneo anecoico en ese tipo que corresponde a la bilis y genera el típico refuerzo posterior que ahí se ve un brillo en este caso en los planos profundos ¿Ya? eso no es parte de la vesícula sino que es parte de la puerta ¿Ya? por anatomía parte de la puerta que se continúa con esta estructura que está acá ¿Ven? ahí está la puerta y ahí están las dos estructuras el colédoco con la arteria hepática ¿Ya? si fijan ahí esto se llama el signo del Mickey Mouse no sé si lo han escuchado o lo han visto en los papers corresponde a lo que es la arteria ¿No cierto? portal en transversal ¿Ya? en transversal para esta estructura las tres pero no para la vesícula porque la vesícula es en longitud y no entonces esto sería lo que es la arteria si fijan el calibre de la arteria hepática con el colédoco son bastante similares eso no es normal corresponden a la oreja del Mickey Mouse y lo que es la cara del Mickey Mouse corresponde a la vena por ¿Ya? Lo importante para este corte que está acá es cuando hay una patología obstructiva a nivel de la vía biliar y del hepato colédoco la vía biliar tiene un diámetro tal de que es similar a la vena por ¿Ya? Entonces uno habla del signo de la de doble escopeta ¿Ya? Tienen dos estructuras tubulares prominentes eso es cuando hay patología obstructiva si fijan hay varios signos aparte de lo que ustedes ya saben o han visto Profe pero en la foto anterior ¿no se veían de diámetro similar? ¿Acá? no no se ve de diámetro similar porque la vía biliar tiene un calibre de 3 milímetros es normal ¿Entonces es patológico? No es normal porque si fijas acá mide 3 y acá al revés gracias profe si ahí mide más de 3 mide 7 7 milímetros ¿Ya? Obviamente eso puede ser cuando es patológico cuando hay obstrucción como un cálculo ¿no es cierto? a nivel del hepatocoleco o también puede ser cuando la paciente está operada de la vesícula cuando hay operaciones de la vesícula y de preferencia antigua ¿Ya? con la cirugía antigua lo que es el calibre de la vía biliar tiende a aumentar porque al final como estirpa en la vesícula la que queda como funcionando por decirlo como vesícula es la vía biliar ¿Ya? Ya y siempre hay que mirarla en los dos planos en longitudinal y PR transversal mirando el contenido intraluminal la pared queda bastante fina si miran acá la pared si uno la mide mide 1,2 milímetros normal el grosor normal de la pared no debe exceder los 3 milímetros ¿Ya? es una vesícula de pared fina sin contenido patológico por lo tanto es una vesícula normal el hígado transversal fíjense acá acá tengo una estructura venosa o biliar ¿Qué creen ustedes? Si miran toda la imagen desde acá del inicio hasta acá ¿Qué sería? 6 milímetros vascular vascular muy bien vascular porque venosa porque es una imagen aislada cuando yo le dije cuando hay una dilatación de la viabilidad intrapática siempre hay múltiples estructuras tubulares que están dilatadas ¿Ya? en este caso hay una estructura aislada y corresponde a la vena surhepática derecha ¿Ya? el gulopático derecho y la transversal ¿Se fijan? Entonces todo esto que está acá del lado derecho todo esto que está acá es el lado izquierdo acá el plano posterior y el plano anterior en realidad esto es una visión subcostal ¿Qué quiere decir? que yo con el transductor entro como por debajo de la costilla ¿Ya? de esa forma yo tengo un hígado libre de artefactos de qué cosa ¿Qué artefacto me genera la costilla? Sombra Sombra acústica entonces si yo entro con el sonido de forma subcostal por debajo de la costilla yo me evito su artefacto y veo un hígado más visible ¿Ya? Entonces el defragma este es un hígado longitudinal ¿Se fijan acá? Hígado transversal nuevamente ahí está lo que es la vena KB inferior con la ramificación ¿Se fijan? Entonces uno de esos lo va viendo con la exploración ¿Ya? ¿Ya? en el reyón derecho que es el otro plano de corte que se adquiere y uno evalúa ¿No es cierto? si hay isoecogenicidad o hay diferencias muy amplias de ecogenicidad en este caso el lóbulo epático derecho es isoecogénico a la corteza renal ¿No es cierto? o al perínquema renal derecho por lo tanto uno dice que no hay hígado graso ¿Ya? un hígado normal libre de graso ¿Se fijan? y después se sigue con el riñón riñón derecho la medición de 95 milímetros la medición del riñón la idea es que sea entre los 9 centímetros y los 13 centímetros ¿Ya? hasta ahí se considera prácticamente dentro del tamaño normal teniendo dos riñones ¿Ya? porque cuando uno tiene un solo riñón y el otro fue estirpado o de nacimiento ¿No es cierto? no se visualizó el riñón que existe ¿Ya? tiende a ser más grande y supera los 13 centímetros ¿Ya? tiene una hipertrofia compensatoria ¿Ya? ¿Por qué? porque asume la carga de dos riñones ¿Ya? riñón derecho fíjense acá es una imagen en longitudinal y esta sería un eje largo o eje corto un eje corto es un eje corto transversal muy bien ahí se ve lo que es la abertura de la pelvis ¿No es cierto? renal ¿Ya? el espacio ¿No es cierto? de la pelvis renal es una representación ¿No es cierto? de lo que vendría a ser la zona de la pelvis renal en ecografía cuando tenemos un paciente en ayuna nosotros siempre uno no mira o no visualiza nunca el ureter ¿Ya? eso es lo otro importante así como la viabilidad intrapática acá en ecografía el ureter no se ve ¿Ya? ¿Cuándo se va a ver? cuando está patológico ¿Ya? ¿Una obstrucción por un cálculo? Exacto una obstrucción por un cálculo que esté a nivel del ureter proximal o a nivel del ureter medio o distal o a nivel de yucta vesical ¿No es cierto? en la parte uretero vesical ¿Una estenosis también costaría lo mismo? Claro una estenosis también podría ¿Una distal tendría a dilatar hacia proximal por ejemplo hacia proximal hacia el riñón y ahí yo vería la típica hidro-uretero-nefrosis ¿Ya? y hay una ala de una hidro-uretero-nefrosis pero en condiciones normales no se ve ¿Ya? normal hay veces que se dibuja un poco de la silueta del ureter y un poco de las cálices pero es porque el paciente de alguna forma tomó agua ¿Ya? tomó agua antes y obviamente el riñón empieza a trabajar ¿Ya? y también hay ocasiones que sobre todo los pacientes pediátricos los pacientes pediátricos a veces o que tengan alguna ningún problema con el manejo de sus emociones pueden generarse estos reflujos entonces obviamente el reflujo básico-ureteral va a haber una dilatación ¿No es cierto? del aparato escritor ¿Ya? pero en este caso no sé riñón izquierdo miren igual el riñón derecho medía 25 el riñón izquierdo medía 25,98 ¿Ya? la idea es que siempre midan muy próximo o sea muy cercano en cuanto a la medición no se alejen tanto que uno mide 9 y que uno mide 2 eso hay una bala de asimetría renal ¿Ya? cuando tengo una medición más o menos cercana uno habla de riñón es simétrico y eso obviamente es normal ¿Ya? en anatomía tengo acá el perínquima renal que tengo la zona cortical la zona medular donde están las pirámides de Malpi ¿Ya? y tengo lo que es el seno renal que se ve más hiperecoico ¿Ya? igual veo la abertura de la peli renal y no veo obstrucción el transversal miren ahí está lo que es la típica U invertida y el vaso el vaso es un órgano que está a nivel del hipocondrio izquierdo que yo hago la respectiva medición y acá para este paciente sale prácticamente los 10 centímetros ¿Ya? eso es una medida normal la idea es que no sobrepasa los 12 centímetros sino una ala de una esplenomegalia ¿Ya? que puede ocurrir por diferentes causas ¿Ya? se hace otra medición y siempre va a oxidar entre los 10 centímetros no se escapa de eso la vejiga se toma más que nada para decirle al al médico que uno hizo la exploración de la línea media abdominal no es esto de derecha la línea media abdominal media y la línea abdominal izquierda de tal forma de decir que yo no encontré ningún líquido libre y solamente veo líquido en la vejiga que es normal ¿Ya? a esto se refiere algo similar a lo que es la vesícula colapsada no sé quién preguntó no acuerdo acá tengo una vejiga que está poco represionada poco distendida es una vejiga pequeña ¿Por qué? porque tengo poco contenido acuoso en este caso orina la vesícula se ve de alguna forma así cuando la vejiga se llena ¿Sí? la vejiga se llena la pared empieza a ser más fina así como el de la vesícula si ustedes hacen la misión de la pared acá mide casi 5 milímetros llegando a los sellos entonces eso es en condiciones cuando no tengo una extensión vesical ¿Ya? si tuviera una extensión vesical una vejiga enorme y tengo esa pared quiere decir que hay una pared engrosada sobre toda la vejiga y eso es patológico ¿Ya? y ese es el examen de la paciente entonces es un examen normal sin alteración ¿Alguna duda con este con este caso? Profe, perdón dijo que la pared si es que era más gruesa era patológica claro siempre y cuando la vejiga esté distendida adecuadamente estamos hablando de un volumen de 150 para arriba CC acá el volumen debe ser como de 10 CC no más eso ¿Y esta está normal? Esta está normal porque tiene poca cantidad de orina y aparte la pared uno sabe que es normal ¿Por qué? porque cuando uno tiene poca cantidad de orina la pared de la vejiga se pone más gruesa cuando tú cuando tú llenas la vejiga hay presión intraluminal la presión va para acá después va para acá y va para acá y adelgaza la pared exacto adelgaza la pared ¿Ya? Ya que así y ahí puedo ver una paciente con vejiga ya vamos a ver otro caso ¿Ya? 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 ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Sí, ya acá hay otro paciente bueno inmediatamente sale ahí que dice intenso meteorismo tiene una amnés limitada ¿Qué quiere decir que el paciente no es tan cooperador? si ustedes se fijan acá miren todo lo que es el patrón intestinal o digestivo ¿Ya? ¿Cómo molesta la correcta visualización del lóbulo pátrico izquierdo? ¿Se fijan? Sombras ¿Ya? Incluso hacer tanta la impedancia que genera llega a ser una zona más nidia que sombra sucia ¿Se fijan? una amnés limitada o sea al paciente le cuesta mantener la respiración tengo otra otra vista del lóbulo pátrico izquierdo donde es imposible ver la aorta dominar acá y la ven acá inferior no sé si la voy a ver el páncreas miren ¿la ven o no lo ven? no se ve ¿Ya? ¿Ven el páncreas o no? No 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 se ve Para nada Para nada Entonces Y adivinando los profesores saben dónde está el páncreas Claro Entonces uno lo que hace como operador es colocar simplemente páncreas no visualizado y se ahorra toda la exploración Obviamente tienes que tratar de hacer alguna maniobra como que infle la guatita o ponerlo de lado incluso para ver si se puede ver un poco mejor Ahí miren Trató de hacer alguna maniobra y no resultó La aorta Ahí se dio Esta aorta siempre cuando ustedes vean la aorta así como viene en el plano anterior ¿Ya? Significa que acá estamos a nivel de la curvatura ¿No es cierto? Lumbar ¿Por qué? Porque yo en la parte lumbar tengo una lordosis Por lo tanto al tener lordosis y esta es una vista sagital ¿Ya? Se me va a desplazar lo que son los grandes pasos hacia la anterior que es como ocurre acá Entonces la aorta infrarrenal siempre la voy a poder de alguna forma ver ¿Ya? Bueno es un paciente de bastantes años más probable porque igual tiene placas ahí de algunos elementos hiperecogénicos que están a nivel de la pared que son placas de ateroma ¿Ya? Una aterosclerosis Cuando son placas finas y tengo un medio anecoico que por debajo no se va a ver tanto la sombra sino que va a generar un artefacto más de como el cual la cometa ¿Ya? Que es otro artefacto que vamos a ver en cada cuando son estructuras muy pequeñas como estas plaquitas finas que están acá Y la aorta si ustedes ven no hay una diferencia en su diámetro tanto acá como acá o como acá por lo tanto uno descarta aneurismo Ahí miren se pasa ahora a la vía biliar hace la respectiva medición y mide 4 milímetros una vía normal ¿Ya? Igual tengo una sombra acá muy muy densa La vesícula uno podría pensar que es una vesícula con varios cálculos adentro ¿Se fijan? Por eso es importante maniobrar siempre ¿No es cierto? el transductor y si no se ve muy bien colocar el transductor entre las costillas incluso para en el espacio intercostal para poder despejar lo que son las costillas o así evitar un poco más lo que es el artefacto gaseoso Y ahí miren eso es lo que pasó el operador colocó el transductor en el espacio intercostal ¿Por qué es eso? Porque acá veo una costilla veo otra costilla y ahí veo otra costilla ¿Se fijan? Son las sombras acústicas que generan esas costillas y ahí yo puedo ver la vesícula ¿Ya? La vesícula y aparte en su interior la vesícula no está homogénea sino que tiene algunos elementos entreluminales que se hace la medición ahí y que corresponden a los cálculos ¿Ya? son varios cálculos pequeños que están del orden de los 4 a 5 milímetros ¿Ya? Y se acompañan con barro biliar ¿Ya? El barro biliar es un término que corresponde a una bilis más espesa ¿Ya? que se produce cuando hay una éstasis biliar ¿Ya? Cuando la bilis no se utiliza al 100% se supone que uno tiene la bilis para utilizarla cuando uno come ¿Ya? cuando hace la ingesta alimentaria pero si tú no te pasas por alto algún desayuno por ejemplo la bilis se concentra se concentra y después genera éstasis biliar ¿Ya? Y por eso que a veces pueden o es una teoría en realidad que se pueden generar cálculos cuando uno a veces se salta algunos algunos alimentos ¿Ya? Sobre todo en el desayuno Pero también el profe se dice que cuando te eliminas completamente la grasa que eso es lo que estimula la secreción biliar Claro En realidad cuando tú comes algo la vesícula independiente que sea grasa o carbohidratos la vesícula ya empieza a trabajar entonces cuando tú ya no no haces una ingesta correcta a primera hora la vesícula está llena y pues está llena hasta la una de la tarde después obviamente igual se va a contraer o se va a colapsar como hablamos pero es porque ya tiene algo ya ha pasado varios harto tiempo ya de que el paciente ya estuvo en movimiento ¿Ya? Y de alguna forma también va a empezar a liberar el bilis ¿Ya? No es que se va a quedar estancada y no pero cuando es algo frecuente llega a pasar eso entonces ese es el concepto de barro biliar y tengo el concepto asociado a varios cálculos pequeños el paciente viene a poner un dolor en el lado epigástrico y derecho acá tengo el icono transversal que igual miren lo veo entre las costillas porque el paciente si coloco el sanctor más abajo voy a ver puro acá ¿Ya? no me va a dejar aperto y acá veo la vena suropática probablemente sea la vena suropática media ¿Ya? la vena debe ser por acá y trato de ver lo que es lo que puede haber de barínquima ¿Ya? tanto transversal como longitudinal y para ver no sé que no haya ninguna lesión focal otra vista a ver mira un poquito más hacia arriba va a aparecer hacia cranial ahí tengo una imagen ¿no es cierto? en el plano coronal ¿no es cierto? a nivel de la cara lateral del hipocondrio derecho donde yo veo el hígado con el riñón ¿Hay estatos hepáticas? ¿O no hay estatos hepáticas? ¿Qué dicen? ¿Cómo se ve el riñón con el hígado? ¿La relación? No está muy clara la imagen pero parece que sí ¿Ya? Si ustedes fijan acá un punto ese punto se ve muy similar a este punto ¿Sí? Por lo tanto es isocogénico y hacer isocogénico quiere decir que está normal ¿Ya? No hay estatos hepáticas un hígado normal Ahí tengo la sombra de las costillas ¿Ya? El riñón Hago la medición ciento un milímetro polo superior polo inferior tercio medio pelvis renal nuevamente el riñón derecho miren acá que el polo inferior no se visualiza muy bien por el tema ¿no es cierto? del artefacto riñón izquierdo miren ¿Me fijan? Ahí es bastante contenido aparentemente sólido a nivel del colon ¿Me fijan acá? Y se dibuja muy bien lo que son las autores del colon y de alguna forma no deja ver lo que es el riñón izquierdo y ahí si uno hace ciertos movimientos el paciente en el cubito lateral con apoyo derecho levantando lo que es la parte izquierda yo puedo ver quizás un poco mejor el riñón y eso es lo que se logra ¿Ya? Se obtiene la medición y los riñones son simétricos ahí están las pirámides de malpi y un izquierdo pelvi renal no dilatada ahí están las pirámides ¿Ven? son estructuras ¿no es cierto? que son hipo pendiente a lo que es la anecogenicidad ¿Ya? ¿Esos exámenes se hacen de cubito supino? Tú puedes poner al paciente de cualquier posición en general se hacen del cubito supino y después cuando tienes limitancia de un artefacto tú haces poner al paciente en el cubito lateral con apoyo generalmente izquierdo ahora si quieres ver el riñón izquierdo lo haces con apoyo derecho y a veces cuando quieres demostrar que algo por ejemplo un cálculo de la vesícula se mueve tú puedes colocarlo incluso hasta en prono ¿Ya? Pero tú eres el cuando tú tomas al paciente tú eres el el encargado de dar todas las indicaciones y las posiciones la idea es que se vea la imagen así como esto no mostrar esto que no se vea el riñón ¿Ya? Esto así ¿Se fijan? Sí Ya Y después tenemos el vaso el vaso que mide 79 milímetros 7,9 centímetros tamaño normal ahí está todo el contenido ¿No es cierto? el ángulo el ángulo esplénico el colon la vejiga estoy mostrando que no hay ningún líquido libre no hay aciti y en el colon sismoide miren ¿Cómo está el colon sismoide? Está con una línea bastante densa ¿No es cierto? Que me genera una intensa sombra por contenido fíjense acá mi bocachio no hay líquido libre pero sí hay abundante continuidad en el colon o material del estercoráxio ¿Ya? Hay bastante materia fecal ¿No es cierto? Paciente típico ¿No es cierto? Paciente añoso ¿Ya? Bueno acá se tomó una imagen adicional demostrando que demostrando en este caso al médico radiólogo de que lo que estamos viendo son cálculos ¿Ya? Ahí dice supino miren ahí ahí se ven uno, dos hay más todavía pero es de otra vista ¿Se fijan? No todos los cálculos generan sombra ¿Ya? La mayoría genera sombra pero cuando los cálculos generan poca sombra la idea es que se muevan los cálculos siempre se van a tender a mover por eso que te decía yo que las posiciones van a cambiar si tú quieres demostrar que esto es cálculo y no es un pólipo que el pólipo está aéreo de la pared tú pones al paciente del pólipo lateral izquierdo derecho incluso está prono si yo lo pusiera en prono estos cálculos que están acá van a tender a caer hacia el fondo ¿Por qué? Porque tienen movilidad ¿Ya? Ahora hay otros cálculos que están a nivel del cuello ¿Ya? En el cuello que hay una estructura bastante fina acá por ejemplo a ver si lo muestro en la otra parte acá No conoce de tanto Pero en la parte más ancosta de la vesícula si hubiera un cálculo de mayor tamaño pudiera estar de cierta manera impactado ¿Ya? Impactado a nivel del cuello entonces ahí ya hay un proceso obstructivo y la vesícula va a tender va a tender a inflamarse la pared ya no va a ser fina sino que va a tener un mayor grosor y va a haber otros cambios más adicionales y uno puede hablar ahí de una colesistibia ¿Ya? Que es una inflamación de la vesícula Por el momento acá nosotros hablamos solamente de colilitiasis ¿Ya? Cálculos vesiculares ¿Ya? Entonces ¿Qué tiene este paciente? Agustante contenido acepta en el color Ateromatosis cálcica de la aorta colilitiasis ¿Ya? Y eso sería lo que vimos en este paciente ¿Alguna duda? No, profe ¿No? Ya Vamos a seguir con Yo, profe una duda Dígame Respecto al al barro ¿Biliar? Sí, el barro biliar ¿Es el concepto radiológico? O sea ¿De la eco para decirle a la a la piedrita esa que se forma? No No, el barro biliar es una bilis espesa No Lo que es piedra por decirlo así es el cálculo ¿Ya? Ah, ya El barro biliar es como una bilis y forma un nivel Es como que yo tuviera dos tejidos ¿Ya? Uno es la bilis y otro es el barro que es una en este caso una bilis más más densa más espesa ¿Ya? Ya O sea que por una parte está como el barro y encima de eso están las piedritas que serían los cálculos Exactamente Encima están las piedritas Entonces una ala que tiene una colidiasis con cálculos móviles y barro biliar asociado Gracias profe Ya Vamos a seguir con otro ¿Qué? Acá hay otro paciente un paciente que obviamente está mejor preparado A pesar que el paciente anterior un paciente de tercera edad igual vino en ayunas pero esperarse que pueden llegar así ¿Ya? Que no no nos faciliten mucho lo que es la visualización de la estructura Ya Hígado lóbulo izquierdo Ahí tengo lo que es la vena surhepática ya queda anclado en eso ¿No cierto? Una pared bastante fina ¿No cierto? No brilla la pared ¿Ya? A diferencia de lo que es la rama portal Segundo plano el hígado ¿No cierto? Con el lóbulo caudado y la vena acá inferior Cisura al ligamento Aorta abdominal Sin aneurisma páncreas miren ahí la cabeza lo que es el cuerpo Ahí hay otra mejor vista Tengo el páncreas que está acá Tengo acá lo que es la vena porta y la vena esplénica Vida Vida fina de 3 milímetros Vena porta dijimos que esta era la vena de aportar No hay signo de doble cañón porque la vena es fina y la porta es de mayor calibre ¿Y qué vemos acá? Vemos que la vesícula ¿Cómo está? está bastante colapsada bastante pequeña ¿Sí o no? Eso es la vesícula Ahí Eso es la vesícula ¿Se fijan? Es importante uno siempre ver paciente tras paciente para acostumbrarse a lo que uno pueda encontrar si fuera un paciente un operador perdón que no tuviera mucha experiencia quizás se podría pasar por alto esa esa una entonces la idea es siempre estudiar y estudiar este camino bastante amplio entonces acá veo lo que es la vesícula y veo elementos ¿No cierto? redondeados centros luminales que generan sombra Ahí sí que se genera una mayor sombra ¿Se fijan? Sombra acústica y se hace la respectiva medición ahí y eso corresponde a los cálculos si genera sombra es cálculo ¿Ya? Ahí está en supino y acá está en el cubito lateral izquierdo ¿Ya? Apenas se visualiza lo que es la la vesícula pero sigue manifestándose lo que es la sombra acústica Ahí miren transversal longitudinal ahí se ve de mejor manera lo que es los cálculos dentro de la vesícula No se ve barro biliar se ve solamente cálculo ¿Ya? Solamente la la imagen intensa genera sombra porque es una una imagen que genera una impedancia ¿No cierto? mayor por tanto sonidos no interactúan los planos profundos es una vesícula bastante pequeña ¿Ya? No es probable que igual al ser una paciente de edad ¿Ya? Uno habla de cierto grado de atrofia de la vesícula ¿Ya? Cierto grado de atrofia de la vesícula y por tanto queda así y a pesar de que yo haga el ayuno nunca se va a distender sino que siempre va a estar de esa forma entonces uno habla de el término de coalesistopatía crónica mitiásica una enfermedad de la vesícula que ya lleva tiempo y que nunca se le intervino en etapas tempranas entonces ya la vesícula nunca se va a distender ¿Ya? de hecho la paciente venía en un correcto ayuno como ustedes se fijan no tenía tanto metonismo fíjense acá como se ve la estrella hepática ¿no es cierto? o si no el conejo y si hubiera un metonismo intenso no podría verse muy bien esto ¿Ya? Tengo el ovulopático derecho el izquierdo transversal suropática derecha media izquierda las paredes bienes como son finas otra imagen transversal pero viendo lo que es la estructura más superior de lo que es el hígado ¿Ya? demostrando que no hay ninguna lesión focal y el corte ¿no es cierto? o el plano coronal del hígado con el riñón que demuestra si hay hígado graso o no obviamente no teníamos hígado graso ¿Ya? es isocogénico miren en la estructura hepática con el parenquema renal se ve de la misma tonalidad de gris y en derecho ¿Sí? ¿Acá? Este punto ahí ¿Qué me decía? Que yo no lo veo de la misma del mismo tono Ya No, si son del mismo tono son cuando el hígado se ve hipocoico y el parenquema se ve igual hipocoico son isocogénicos Lo otro importante es que cuando tú tienes hígado graso tú estos vasos que son pequeños acá tú los vas perdiendo se van borrando ¿Ya? ¿Por qué? Porque la grasa es tanto que no puedo definir claramente lo que son los vasos pequeños del hígado ¿Ya? Hay una hora de una estetosis hepática más avanzada ¿Ya? Pero acá se ven muy bien los vasos Inmediatamente vamos a ver otro caso ¿Ya? El guión derecho 97 milímetros guión izquierdo 95 son simétricos buen grosor cortical vaso vejiga ¿Ven? No hay líquido lírico y no hay acido no hay otro otro caso ¿Ven? Acá hay otro caso ¿Ven la pantalla? Sí, profesor Ya Miren acá hay otro caso donde yo veo lo que es un protocolo renal este es un protocolo renal ¿Ya? Es un protocolo que se hizo para lo que es urología ¿Ya? Donde uno pide renal y desical ¿Ya? O renal y desicoprostático Entonces acá acá sí que hay diferencias de la ecogenesidad Miren el hígado se ve en tono más brillante con respecto a lo que es el parenchyma renal ¿Se fijan o no? Ahí sí Estos dos puntos A eso me refiero Y los contornos de los vasos pequeños se van borrando de a poco ¿Se fijan? No se ven tan brillantes los vasos intrapáticos sino que acá se van borrando Entonces uno habla de una estratosis de patria ¿Se fijan? Este es un protocolo urológico donde se hace la medición del riñón en los tres planos ¿Ya? Donde se hace el riñón derecho es similar casi a lo que más que nada cambia en la medición ¿Eh? La medición se hace más mediciones en el eje largo en el eje ¿No es cierto? El riñón lateral después ante lo posterior el transversal el riñón derecho libre de imágenes de quistes se le agrega el doble color más que nada para entregar información de cómo está el patrón vascular en su interior el riñón izquierdo ¿Ven? Y nuevamente el patrón vascular ¿Ya? Desde el punto de vista renal es un examen renal normal no tiene ningún quiste ninguna hidronefrosis no hay litiasis ¿Ya? Pero incidentalmente uno ve miren acá ahí se ve mejor la diferencia porque se ve la estratosis hepática como hasta el hígado está bastante aumentado en ecognicidad con respecto al perinquema renal Profe ¿Y el hígado graso es reversible? Sí, es reversible ¿Es reversible? Sí Sí, es reversible tú puedes bajarlo haciendo la dieta no es cierto que haya cualquier médico con apoyo intrusional y quizás con alguno apoyo de medicamentos y tú puedes bajar inmediatamente el hígado graso pero se demora no es cosa que pase de un mes para otro se va a bajar por lo menos en un año ¿Ya? Ahora haces ejercicio vas al gimnasio que se yo puede bajar quizá en un tiempo menos pero todo va de la mano de la parte intrusional ¿Ya? Ya con respecto al este protocolo también es el mismo paciente sino que tiene una imagen de vesico prostático ¿Se fijan en la pared como está la vejiga? Es una vejiga llena con alto contenido ¿No es cierto? de orina y se hace la respectiva volumetría y la medición del volumen es de 447 centímetros cúbicos bastante y si se fijan la pared ¿Cómo está? Fina ¿Se fijan? Eso es lo que pasa con la vejiga llena lo mismo pasa con la vesícula pero cuando la vejiga está vacía se hizo la mixión la vesícula perdón la vejiga empieza a tener un grosor de pared mayor de hecho el protocolo de vesícula prostático incluye una etapa pre-mixional como esta que está acá antes de la mixión y una imagen post-mixional viendo si el paciente logró vaciar con total normalidad lo que es el contenido urinario ahí se toma otra imagen de la vejiga demostrando que el contenido es homogéneo que no hay ningún elemento particulado que la pared de la vejiga está lisa no hay ninguna imagen de cálculo aparte se hace una medición del volumen de la próstata miren una próstata bastante normal está en el orden de los 22 centímetros cúbicos la próstata está a posterior de la vejiga por eso que es importante tener la vejiga llena porque así gracias al brillo posterior al refuerzo posterior puedo delimitar mejor los contornos de la próstata ¿ya? ¿se fijan? ahí se puede ver muy bien lo que es el contorno prostático la próstata homogénea y las vesículas seminales que son las que acompañan a la próstata y que vienen el líquido seminal miren acá acá está la vejiga posmisional eliminó un 48 48 centímetros cúbicos es un volumen que no es tan esperado porque en realidad uno siempre trata de que sea por lo menos menor a 30 acá está un poquito elevado pero si ustedes ven acá la pared vesical está gruesa empieza a engrosar eso mismo pasa con la vesícula cuando uno hace la ingesta alimentaria pero la vejiga siempre debe tener esa forma si está si está deforme la bolsita eso ya es patológico hay que fijarse en eso siempre tiene que tener la misma forma ya siempre a pesar de que esté con orina o sin orina siempre tiene que tener la misma forma tiene que tener la forma de un tipo típico globo ya redonda en el sentido transversal y en el sentido longitudinal y más que no es cierto o menos triangular pero esa es la forma en general nunca hay no hay mucha anormalidad en cuanto a la morfología de la vejiga lo que se ha visto es que hay unas unos sacos acá que lo vamos a ver en cátedra pero eso sí son ya anormalidades que se pueden adquirir o pueden ser también de tipo congénito pero la la vejiga a pesar de eso nunca va a cambiar como la morfología por decirlo así primitiva ya o original para ver cambios adquiridos o congénitos pero no para que altere la estructura de la del piso vesical ya ahora pudieron haber algunos tumores como algún pólipo que está acá que ahí ya puede invadir la vejiga incluso puede invadir lo que es el tejido prostático y ya estaba hablando de un cáncer pero a pesar de eso nunca yo lo he visto por lo menos y la literatura tampoco un reemplazo total de la vejiga si lo que hacen algunos cuando tienen un cáncer vesical obviamente la vejiga tiene que tratarla operarla y ahí ven nuestro mecanismo de cómo evacuar la la parte urinaria ya vamos a ver otro paciente un paciente que igual hizo una buena preparación empezamos con el primer corte el hígado con la aorta hígado doble caudado la sesura al ligamento vena cava inferior corazón el lóbulo izquierdo artefacto ¿no es cierto? por metodismo intestinal la vena cava al igual que todas las venas cuando tú no haces una compresión fuerte obviamente la vena se va a agrandar y cuando tú comprimes de cierta manera el cuerpo ¿no es cierto? se va a colapsar pero eso es por lo menos la venas es normal la arteria no la arteria es más resistente ahí tengo lo que es la vena porta el páncreas esta es la región del estómago miren lo que es la región del antro ¿ya? la parte final del estómago por sobre lo que es la cabeza del páncreas hay veces que yo he visto tumores acá en este nivel a veces si bien es cierto lo que es la parte estomacal no está involucrado dentro de lo que es el protocolo de ecografía abdominal porque el mejor examen para verlo ¿cuál sería? ¿un escáner? no tanto un escáner piense ¿cuál es el mejor examen para yo ver el estómago? ¿una endoscopía? muy bien una endoscopía ¿ya? porque en general las patologías del estómago se ven a nivel de la pared ¿ya? a nivel de la pared porque es una cavidad ¿no es cierto? de alguna forma hueca ¿ya? que viene en su pared la curatura mayor la curatura menor y aparte difícil acceso claro entonces la mejor forma de verla es por una endoscópica ¿ya? lo mismo pasa con el colon la mejor forma de ver el colon es por una colonoscopía ¿ya? el escáner te va a ayudar de cierta manera para ver algunas patologías pequeñas como un pólipo o una perdón un divertículo no un pólipo un divertículo en el caso del estómago te va a ver cuando ya el cáncer esté avanzado ahora no es un tumor grande pero para pesquisar un tumor pequeño en etapas tempranas lo mejor la endoscopía y la colonoscopía para la vida intestinal gruesa ¿ya? yo acá ¿qué he visto? he visto patología a nivel de la de la región central del estómago pero ya patología avanzada vi la otra vez un tipo de engrosamiento irregular de la pared con importante señal color y aparte ¿qué vi? vi algunas adenopatías acá a nivel del páncreas cercano a lo que es el páncreas y algunas imágenes nubulares en el páncreas entonces eso ya te hace llamar que es una metástasis una metástasis del páncreas con un tumor probablemente primario de lo que es la región del estómago y aparte ¿no es cierto? adenopatías adyacentes o reactivas que siempre se generan en un tumor ¿ya? eso lo vi pero yo el paciente ya estaba avanzado entonces una vez que el paciente se fue a llegó un informe firmado por el radiólogo se fue a a comitación oncológico y ya se están haciendo las quimias y hay una paciente joven que no tenía como 28 años y ella pensaba que tenía un posible embarazo o algo así que en realidad tenía una masa a nivel del estómago que era bastante pulsátil que tenía un patrón vascular bastante abundante entonces lo que tú ves acá en la región anchal cuando hay contenido ¿no es cierto? gaseoso tú vas a ver sombra igual no te deja ver algunas partes del páncreas vía biliar 2 milímetros normal ahí se logra ver una imagen redondita no sé si la ven ahí entre medio eso corresponde a la arteria hepática en la arteria hepática siempre va a descubrir de esa forma en la arteria hepática y la arteria hepática vista como defende como que está yendo a sus ojos ya en cambio acá tengo la biliar y la vena aporta extra hepática vesícula de pared fina sin contenido endoluminal ahí tengo la región de lo que es el fondo eso sería el dueno para los que preguntan el dueno eso sería el dueno el dueno siempre va como adyacente a la vesícula y por el lado acá el páncreas sería la continuación obviamente de lo que es el antro acá está la región del antro iba bajando y eso es el dueno ¿ya? y ligado transversal ¿no es cierto? con las ramas sudorapáticas ya tengo las ramas sudorapáticas miren ven acá inferior ligado con riñón no sé signos de estatosis ¿ya? se ven hizo ecogénico riñón en longitudinal en transversal normal eso no son no son cálculos por si acaso los cálculos tienen que ser redondos el riñón tiene que ser redondo tanto en longitudinal como en transversal igual que en la vesícula los cálculos pequeños a veces nos generan sombra ¿ya? pero cuando son grandes obviamente van a generar cierto tipo de sombra el vaso la vejiga paciente sin alteraciones ¿me explican? a ver otra imagen acá tengo el paciente con su primer corte hígado lóbulo izquierdo lóbulo izquierdo nuevamente con la vena cava inferior ¿y qué tengo ahí? no estoy compartiendo la imagen profe ah perdón perdón ahí sí gracias por la ya hígado lóbulo izquierdo primer corte hígado lóbulo izquierdo con la vena cava el cava no se ve tan bien porque hay metrón intestinal y voy viendo acá ahí tengo el caudado se hace la respectiva medición miren acá ¿cuánto mide? 42 milímetros o sea 4,2 centímetros ¿quién he dirigido el caudado la semana pasada? que la idea es que mida una energía anterior o posterior que mida no más de 3,5 ¿y acá qué pasa? excede ese valor entonces ya tengo un agrandamiento del caudado ¿una patrón del caudado o general? no una hipertrofia una hipertrofia del lóbulo caudado ¿ya? y veo también una ligera mayor separación entre ambos lóbulos ¿ya? en hígado si ustedes lo ven acá se ve un poquito heterogéneo ¿ven el patrón de ecos que están en hígado? se ve un poco heterogéneo aparte parece que hay algunos nódulos en su espesor no sé si lo ven ¿ya? y los contornos ya no empiezan a ser tan lisos los lóbulos izquierdos sino que empiezan a ser un poquito más nodulares ¿ya? entonces uno habla de patrón heterogéneo contorno nodular miren el contorno ahí ¿ven? el patrón de ecos no se ve tan tan liso sino que se ve un poquito más tosco ¿ya? hay una disminución del lóbulo de patrón izquierdo y la hipertrofia del caudado es como el opuesto el páncreas ahí se ve el páncreas tiene bastante meteorismo tengo en la cabeza el páncreas el cuerpo ahí está en el centro la vena porta con refuerzo posterior ahí miren otra imagen tratando de proyectar lo que es el meteorismo intestinal y veo la cabeza del páncreas la vena porta lo que está arriba del páncreas siempre va a ser el estómago con la región delante ¿no es cierto? acá el páncreas nuevamente a nivel del cuerpo la cabeza no tanto pero el cuerpo porque la cabeza es la misma pues la forma del páncreas pareciera ser que es un paciente de edad de bastantes años porque tiene un páncreas bastante a nivel del cuerpo tan grueso la vena biliar 3 milímetros miren fina no hay doble cañón normal vesícula de pared lisa contenido homogéneo sin grosor ¿no es cierto? aumentado y miren acá el icono transversal como está ligado está bastante heterogéneo ¿lo ven o no? hay un patrón de eco puntiforme ahí en el espesor del parenquima la vena porta la vena porta está se ve un poquito aumentada de calibre ¿se fijan o no? se ve aumentada de calibre la idea es que mida por lo menos 12 milímetros aumentada de calibre si tiene la vena porta acá mide casi 15 milímetros ya es un corte mejor ¿se fijan o no? siempre hay que hacer como dos mediciones para ver dejar la mejor la mejor medida ya acá estamos ya a nivel de lo que es la adrensación de lo que es el hígado con el páncreas hay una vena porta está de 15 milímetros aumentada de calibre sí o sí la vesícula el dodeno el hígado ¿cómo está? sigue heterogéneo en transversal de hecho la vena suropática no se limita muy bien ¿se fijan? lo otro importante es que cuando el hígado empieza a tener estos cambios en el lóbulo opático derecho ya no está tan pegadito al riñón ¿se fijan acá que está un poco más separado? hay una separación mayor en otras imágenes que vimos está bastante adosado lo que es el hígado con el riñón y acá no se ve así y los contornos miren acá muestran los contornos acá vienen están ondulados ¿se fijan? contornos miren no son rectilíneos sino que son modulares el riñón derecho de 12 milímetros 12 milímetros perdón 12 centímetros miren derecho miren el hígado ahí sí sí que se ve mejor con mayor entgeniedad miren el riñón izquierdo miren 116 milímetros no hay una simetría porque están muy cercanos los valores en la izquierda no hay litiasis el vaso ¿cuánto mide el vaso? 138 138 casi 139 en realidad claro estamos llegando casi a los 14 centímetros entonces tenemos una esplenomegalia ¿se fijan? miren un vaso que se ve más prominente y aparte se ve un poco más hipocóico ¿puede ser una leucemia profe? pudiera ser pero siempre y cuando tuviera el vaso solamente de esa forma no éramos el resto de hallazgo o sea si el hígado estuviera normal como lo vimos anteriormente y el vaso estuviera así pudiera ser pero para eso hay que hacer exámenes del laboratorio y la clínica de parte del tratante el vaso y la vejiga demostré que no hay líquido ¿no es cierto? libre entonces el paciente que tiene acá no se hizo esa medición porque es típico de que en el hígado que esté con cierto daño aparezcan esas imágenes nodulares ¿ya? ¿es una cirrosis? justamente una cirrosis hepática que así se denominaba antes hoy en día se denomina daño hepático crónico daño hepático crónico sí de HC ¿ya? entonces ¿cuáles son los signos? tengo una hipertrofia de glóbulo caudado tengo un hígado heterogéneo de contornos nodulares eh disminuido de tamaño ¿ya? significa que el hígado está disminuido de tamaño eh aparte tengo lo que es la eh clenomegalia y aparte tengo lo que es un aumento de calibre de la vena porta ¿ya? entonces tengo que los hallazgos sugieren una de HC sin asitis ¿ya? porque en estadios que ya están más avanzados generan asitis líquido libre por eso que los pacientes con cirrosis empiezan a tener un abdomen más distendido a veces llegan al examen y llegan ahí con todo el líquido ¿no es cierto? eh en la cavidad ¿ya? ¿alguna duda? ¿alguna duda con este caso que está no profe tiene más más conceptos no solo una ¿por qué se ha cambiado el nombre de cirrosia a daño hepático crónico? no es un término que maneja más los tratantes eh va más que nada yo creo que por el tema de la de caída de harto elemento asociado no solamente el hígado sino que ahí está la plenomegalia está la cantidad de de líquido y uno habla de elementos de hipertensión portal porque hay elementos de hipertensión portal por eso que la porta se aumenta de calibre ¿ya? y lo otro importante es que es un término que es bastante eh que antiguamente uno hablaba de cirrosis y era como en cierta forma como discriminatorio ah si se saciaba el alcoholismo claro exactamente porque el daño hepático crónico no solamente es por alcoholismo sino que puede ser por una hepatitis claro por el medicamento por la hepatitis ¿no es cierto? C ya la 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 no tiene nada que ver la 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 o sea el mismo hígado graso también el mismo hígado graso si se está descontrolado totalmente igual tú puedes estar en el límite ahí por decirlo así de que le pase un daño hepático crónico yo de hecho vi un paciente que estaban con sus niveles altos de laboratorio seguramente aumentan la enzima hepática aumentan muy descontroladamente por eso que es importante tener quizá algunos exámenes de laboratorio a mano si no los tiene bueno la imagen te la va a dar y aparte tú como operador como tecnólogo médico tienes que saber un poco de clínica ahí con el paciente va a ser un pequeño interrogatorio si no hay medicamentos si tiene algún virus asociado etcétera por eso es importante la anamnesia del paciente ¿ya? y todo eso dato dárselo al médico radiólogo para que él te haga el informe ¿ya? ahí en cátedra vamos a ver hartas hartas cosas relacionadas con esto ya vamos a seguir ¿ya? ya esto lo voy a compartir especialmente para ver el tema del hígado brazo fíjense acá que el hígado tiene varias líneas coicas que están en el espesor que corresponden a los vasos ¿se fijan o no? el hígado bastante hipocoico la horta ya la vieron ya páncreas la vesícula sin cálculo y miren el hígado cómo está es un hígado completamente sano y bien sano ¿ya? no tiene ningún depósito de graso ¿ya? cuando el hígado graso se manifiesta y se va acentuando estos contornos vasculares se van por decirlo así borrando se van mal delimitando entonces el hígado no lo veo así como esto sino que lo veo más gris y de un gris más tendiente al blanco ¿ya? y ese sería un hígado graso ya muy severo igual para decir que es severo o leve objetivamente uno tiene que usar los parámetros del laboratorio pero también hay literatura que establece ciertos límites con respecto a esto a la visualización de los vasos a la no visualización de los vasos a la pérdida ya del contorno del defragma que a veces no se limita bien tan brillante como acá sino que se empieza a ver menos brillante ¿ya? porque el sonido se atenúa mucho ya vamos a seguir con otro con otro caso con otro Bueno, en realidad es el mismo paciente Sino que acá tenía una imagen bastante Buena para analizarla Vamos a ver Bueno, el paciente tenía todo normal A nivel de los órganos Venía por una posible Apendicitis Ya entonces Importante acá, aparte de ser el productor Protocol abdominal como corresponde Se hace una vista, ¿no es cierto? De lo que es la fosilidad acá derecha Ahí, miren Acá ya dice acá Aza intestinal delgado Donde vemos que las asas están a ese nivel Con contenido líquido Y que tiene cierto peristaltismo ¿No es cierto? Que es normal Siempre tiene que tener Esa peristalsis Ahí se ve todo el intestino delgado Ahí se ve el riñón Miren Sí, es normal Pasamos del convexo al lineal Obviamente la imagen se va a acercar más a nuestro ojo Y se va a ver todo el intestino delgado Con contenido líquido ¿Ya? Ahí uno coloca el doble Para ver si realmente Hay algún tipo de Señal vascular patológica A nivel de la pared intestinal Pero no hay ¿Ya? Aparte Hay un adecuado peristaltismo No hay nada raro Pero sí vemos ahí Que a nivel de la El flanco derecho Vemos dos imágenes nodulares Que no tienen señal doble color Por lo tanto No corresponden a vasos ¿Qué es lo que hay siempre Adyacente a las estructuras vasculares? A nivel De la cavidad abdominal A nivel ¿No es cierto? Del cuello A nivel de la axila ¿No de los linfáticos? Los ganglios Los ganglios Entonces Estos corresponden A los llamados Linfonodos ¿Ya? Ahí está Los ganglios Cuando los linfonodos Están Normales Tienen un Hilo graso acá Que Que brilla ¿Ya? Cuando están Patológicos Tienden a Verse más Oscurecidos ¿Ya? Más hipocóico Y aparte Tienden a Tienen a Tienen una Hiperemia ¿Ya? Un patrón vascular Acá no se Consigue mucho Patrón vascular Pero Pudiera Estar en el contexto Igual de una Adenopatía Mesentérica Ya que es típico En paciente Pediátrico De hecho No está en una paciente Pediátrica ¿Ya? Entonces La paciente Tenía un dolor A ese nivel Y se concordaba Con estos Infonobos Que generan Una Adenopatía Mesentérica ¿Ya? Probablemente En regresión O sea Que iba Se iba A su estado Normal ¿Ya? Quizá en un tiempo Más anterior Estaban con Hiperemia Pero ahora Con algún tratamiento Doméstico En la casa Bajaron ¿Ya? Pero No hay Signos de Apendicitis ¿Ya? No hay Signos de Apendicitis Entonces La paciente Venía Por este dolor Y se encontraron Linfonos Ahí también Con el Con el Con el Con el Con el convexo Los linfonos Mesentéricos ¿Ya? Que es un Diagnóstico Diferencial De Apendicitis Y es muy Común En pacientes Pediatricos Por eso Que cuando Los pacientes Vienen A atenderse A la Unidad Ecográfica Uno siempre Tiene que ver Si son pacientes Pediatricos Siempre tiene que Hacer una revisión Con el Transduntor Lineal Y para ver Y explorar Los Gaglos Linfáticos Que pudieran Estar aumentados De tamaño Con un patrón Hipervascular Y sencilla También A la Compresión Ya vamos A ver Otra Imagen Ya Ve la Pantalla ¿No? ¿Sí? ¿Todo en la Pantalla? Sí se ve Ya Entonces Acá hay otro Paciente Que inmediatamente Uno ve ahí Y dice Meteorismo O sea que Hay limitancia De la visualización De ciertos Órganos De hecho El hígado No se ve muy bien Ya Hay bastante Gas intestinal Ahí está El páncreas Miren Se lo ve con suerte El cuerpo Y parte De la cabeza Siempre para Encontrarlo La vena Mesentérica Superior En el centro El páncreas Ahí nuevamente Se ve la vena Mesentérica Con la vena Esplénica La vía biliar Mide 3 milímetros Casi los 4 Normal Ahí está La vena Puerta Si fijan Que apenas Se delimita O se visualiza Bien Lo que es El hiliopático Aparte No se ve tan Anicogénico Ya Pero es porque Es un paciente Con mayor Profundidad ¿No es cierto? Estamos hablando De los 10 centímetros De profundidad Quizá Tenga un poco más Y nosotros Como podemos hacer Con el tronotor Convex Una cierta compresión Logramos acercarnos A los 10 centímetros Entonces El sonido Tampoco Es tan No es tan Penetrante Como lo que es El rayo X Acá tenemos La vesícula Y vienen acá Acá tengo nuevamente Lo que es Elementos Ibiricogénicos Ibiricogénicos Que generan Una fina sombra ¿No ven o no? Ahí está la sombra Una fina sombra Y eso Corresponde a un cálculo Y se acompaña Como lo dije recién De barro virial Que no es una imagen Como típica De cálculos Sino que es Como un seguimiento O una bilisma Especia Ya Por decirlo así Y ahí se ve Lo que es el patrón Del Barro virial De forma común Nivel No sé si lo ven ahí Ahí Todo ese nivel Le corresponde Al barro virial Con cálculos Ahí se ve Mejor Varios cálculos Lígado Intranversal No hay hígado graso Se ve Normal Ambos se ven Isocogénicos Se ve muy bien Lo que son los vasos Hepáticos Y acá Bueno Haciendo una exploración Y buscando 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 ¿Qué se logra ver? ¿Qué ven ahí? Dice ahí Peñón derecho Y sale ahí Área Suprarenal ¿Por qué le ponen Área Suprarenal Y no renal? Si te ve En la imagen En el interior Este sería Lo que es El hígado Y el riñón ¿Cómo se ve El polo superior Del riñón acá? Engrosado Sí ¿Lo ven engrosado O lo ven bien? Se ve bien delimitado No, estoy delimitado Por ejemplo Tengo una zona Pero porque No voy a No voy a Ahí sí En realidad En realidad El riñón derecho A nivel del polo superior No se ven con nódulos Ya se ve bien Definido Lo que es el polo superior Entonces Si vemos una imagen Siempre que está Cercana a lo que es El polo superior Del riñón Y vemos bien Lo que es la cápsula renal Y aparte Vemos bien Lo que es la cápsula hepática La periferia hepática ¿No es cierto? La imagen que se Antepone Entre ambos Sería Lo más probable Del Del área suprarenal ¿Ya? O de la glándula suprarenal Entonces Si tenemos una imagen Nodular de este tipo Lo más probable Que sea Una lesión nodular Sólida De la glándula Suprarenal Derecha La ecografía No es tan precisa Para El seguimiento Ni Ni la pesquisa Esto Sino que esto Lo vemos De una forma tal De que es Un Incidentaloma O sea De forma incidental ¿Ya? ¿Cuál es El mejor estudio Para evaluar Lo que es la parte De la glándula suprarenal Donde yo pueda verla Con alta definición TC TC Muy bien TC Me permite ver Muy bien Lo que es la glándula suprarenal Y de hecho Lo muestran ahí Como un techito ¿No es cierto? Que está arriba del riñón De forma de y Griega ¿Ya? En la ecografía Con todo el metodismo Que tiene el paciente A veces ni se ve La glándula suprarenal Prácticamente No entra dentro El protocolo Pero como hay una imagen Que está adyacente Del puro superior Y está Bajo lo que es La parte del hígado Entonces tenemos que Por decirlo así Notificarlo En la imagen Medirlo Colocarle Doppler Porque todas las imágenes Nubulares Yo tengo que colocarle Doppler Veerla en los tres planos Y Obviamente A veces no tiene Ningún síntoma En los adenomas Suprarenal Y obviamente El médico Radiólogo Va a sugerir Una TC Con contraste ¿Ya? Y fíjense acá Que se puso Doppler Y no hubo Una señal vascular ¿No es cierto? Predominante En el nó ¿Ya? ¿Lo ven o no? Se ve bien Denimitado Por eso Uno cuando hace ecografía Tiene que siempre Ver todos los espacios No dejar Seguir Mecánicamente Por el protocolo Que esta Esta foto va Esta foto no va Tiene que ir Explorando ¿Qué estructura sería esa? ¿Qué tiene de color? ¿En rojo? En arteria ¿Arteria? ¿Estás segura? Sí Acuérdense que dijimos Que había un flujo Que se llama Hepatópito Ah Va al centro Va hacia el hígado ¿Qué sería? Ahí está la viabilidad La vena La vena La vena Vena porta Ya Vena porta La arteria En el hígado Son bastante Finas Y de hecho La Una de las arterias Que entra al hígado Es la arteria hepática La arteria hepática Nace ¿No es cierto? Del tronco celíaco Junto con la arteria Esplénica Y como es la arteria Son bastante Finas Del mismo calibre Como la viabilidad Acá tiene un calibre sino que yo lo mido no está en color pero tiene un calibre casi de un centímetro 10 milímetros que según en este caso tiene relación con la vena porta ¿ya? vena porta flujo hepatopet normal ahí está el rojo ¿ven? va acá está el transductor si esto se me acerca al transductor el flujo quiere decir que lo va a codificar en rojo si se me aleja quiere decir que lo va a codificar en azul riñón derecho riñón izquierdo vaso 8 centímetros un paciente adulto en general los pacientes adultos presentan con mayor frecuencia estas lesiones de tipo suprarrenal y aparte tiene esa imagen enocentocálcica que está a nivel de la pared de la borta que corresponde a teromatosis ¿ya? y ahí se ve un poquito para hacer una placa más amplia genera un cierto mayor sombra ¿ya? la vejiga la pared lisa ¿ven? acá van a ver al tiro lo que es el concepto estatósico ya inmediatamente bueno a pesar de que uno puede valorar debiera valorar lo que es el hígado graso con la imagen hepatorrenal acá tengo el lóbulo patoico izquierdo ¿cómo se ve el hígado? ¿en cuánto a ecogenicidad? ¿cómo se ve? es hiper ecogénico hiper ecogénico muy bien de hecho lo paso es que están a fondo ¿no es cierto? que la vena cava acá no se ve muy bien ¿ya? miren acá vena cava ahí se ve un poco mejor porque uno trata de ajustar lo que es el brillo de la imagen y acá veo lo que es el hígado y la vena cava miren acá cómo se ve el hígado hiper ecogénico el páncreas transversal ménome centérico superior vía biliar 4 milímetros vena borta vesícula vesícula el hígado transversal miren cómo se ve hiper ecogénico miren acá cómo se ve hiper ecogénico ¿cómo está la parte de pato renal? se nota la diferencia ¿no es cierto? no se ven los vasos hay un borramiento de los vasos entonces estamos en la presencia de hígado graso los riñones están bien vaso a la horta a la horta sin placa no tiene ninguna placa entonces estatosis hepática el resto sin observaciones ya paciente con dolor al orinar adicción repetitiva bueno ustedes ya saben que el contenido urinario se ve anecoico por lo tanto hay que llenar la vejiga para hacer nosotros un estudio vesical ¿cómo ven ustedes la pared de la vejiga de esta paciente? bastante se fijan que el volumen tiene un volumen ya considerable pero en realidad no puede retener más agua por decirlo así o más orina porque la pared no se la permite y es por eso que los pacientes van a orinar a cada rato tienen una admisión repetitiva a causa de esto al tener un mayor grosor de la pared patológico la vejiga no se va a llenar adecuadamente por lo tanto me va a hacer ir al baño obligadamente a orinar para descansar lo que es la pared si ustedes miden la pared acá bueno yo no la medí pero mide bueno acá están pero debería medir con unos ahí está casi bueno siete milímetros ya siete sí siete milímetros ya está bastante engrosada porque lo normal es que igual que la vesícula que mida no más de tres ya entonces está prácticamente mayor al doble y aparte miren que acá se insinúan algunos ecos interiores endoluminales ¿no es cierto? en la vejiga miren ahí bueno ¿no? el patrón ya no es homogéneo sino que tiene contenido en su interior miren bueno pareciera ser como una tipo tipo más a la primera vista pero si uno tiene los antecedentes clínicos a la paciente la sintomatología la cómo se siente etcétera uno ya descarta esa esa sospecha vejiga miren en contenido que ya no es homogéneo aparte yo lo aplico doble y miren la pared cómo está hay una ley de captación ¿no es cierto? la señal doble miren ahí ¿no es bueno o no? si en la ocular el nivel de la pared el útero ahí tengo lo que es el fondo uterino el cuerpo uterino y acá está el cuello el endometrio el útero en transversal y imagen inodular a nivel del cuerpo bien pequeña el miometrio los ovarios también se hacen los volúmenes ováricos así como se hace de la próstata se hace un volumen ovárico derecho e izquierdo ¿no ven? y como todo paciente en estudio vesical se le manda al paciente orinar se le hace la etapa postmissional ¿y cómo está el volumen? está de un volumen postmissional de 71 centímetros cúbicos bastante alto para ser en una paciente joven ¿ya? y sin patología de base asociada ya le dije yo que la idea es que sea ojalá menos a 30 centímetros cúbicos acá tenemos un valor de 70 si comparamos con el valor que tenía tenía 107 eliminó bastante poco 30 centímetros cúbicos entonces para eso se hace este estudio dinámico por decirlo así de la vejiga entonces ¿qué es lo que confunde uno? tiene la pared vesical engrosada con contenido tipo sedimento ¿no es cierto? a nivel de la de la vejiga no se ve en cálculo ¿ya? y hay hiperemia de la pared vesical por lo tanto es una cistitis ¿no es cierto? esto es una cistitis o inflamación de la vejiga ¿ya? con sedimento vesical ¿no ven? no sé si tienen alguna duda no, profe ¿no? profe ¿eso es plano transversal para vejiga? el que está acá en la imagen sí plano transversal pero acá en la primera imagen de la volumenchía ahí este es transversal TR siempre se ve más redonda y la longitudinal siempre se ve como más bueno, un poco más triangular pero acá como la paciente no tiene una adecuada represión o distensión de la vejiga por la glosotra de la pared no se ve tan triangular se ve casi redonda pero este es TR y este es LOG tú cuando haces mediciones de volúmenes siempre lo haces en pegar y lo ¿ya? no sé si te aclaré la duda sí, profe ya entonces una asistitis entonces inmediatamente uno viendo acá y le consulta a la paciente y bueno medición repetitiva dolor hipogástrico aparte la orina sale un poco más oscura que se correspondería ¿no es cierto? con este elemento o estos ecointeriores ¿ya? y obviamente después del tiempo después nos trae el examen del laboratorio de orina evidentemente sale una hay serilla coli presente en el examen ¿ya? por lo tanto estamos hablando de una inflexión urinaria que provocó una asistitis ¿ya? y se le da el medicamento respectivo ¿no es cierto? antibiótico para tratar la ladito obviamente con este grado de asistitis uno lo que hace a veces bueno en realidad los médicos tratantes mandan a hacer un TAC ¿ya? para valorar a ver si hay algún tipo de daño renal o quizás también hay un cálculo uno no sabe vamos a ver la última imagen y con eso estamos listos que se no cumplió Ya, acá vemos en la paciente es un estudio sin contraste para ver si hay un cálculo una pilota, ¿no es cierto? si hay un cálculo a nivel del muret del riñón, etc. Vamos viendo el hígado se ve bien el vaso también se ve bien si uno mide el vaso mide 9 milímetros 9 centímetros, perdón 9 centímetros voy bajando el páncreas, bien transversal como en ecografía la vena mesentérica superior ahí se ven las glándulas suprarrenales ¿no es cierto? como el techito en invertida ahí está la vesícula distendida el aire, ¿no es cierto? que está presente en el intestino bueno, y el riñón el riñón izquierdo está de situación más alta no hay ningún elemento de tipo cálculo el riñón izquierdo va apareciendo acá los glándulas suprarrenales están bien el riñón izquierdo perdón, derecho también está bien el glándulas suprarrenales no está dilatado vamos bajando los glándulas suprarrenales se ven bien acá hay uno el otro está por acá ahí va voy bajando voy bajando voy bajando llego a la parte pelviana y veo que los glútenes no me muestran aún ningún cálculo ninguna densidad cálcica voy bajando ¿cómo se ve la grasa acá? se ve la grasa ¿no es cierto? la centérica se ve bastante ¿no es cierto? radiolucida ¿por qué? porque la grasa siempre al igual que la grasa ¿no es cierto? subcutánea así como esta que está acá siempre se va a ver bastante hipodensa ¿ya? tiene un volador unidad de jambes ¿no es cierto? cercana a lo que ve el agua ¿no es cierto? por lo tanto nunca voy a ver cambio en el tono de la grasa en el escáner voy bajando y veo el útero probablemente la lesión nodular del del útero que lleva una ecografía sea esa miren ahí pero como es el estudio sin contraste no se ve aparte que el útero no sé ahora actualmente se usa bastante resonancia magnética para ver todo lo que es la patología cervicutilina ¿ya? es bastante tiene mejor rendimiento ¿ya? voy bajando y veo miren ahí va apareciendo la vejiga ¿cómo está la vejiga? de pared engrosada ¿a ver no? miren ahí pared engrosada pared engrosada y nunca se dio un cálculo y aparte vemos que hay ciertos cambios a nivel de la grasa perivesical ¿ya? a nivel de la grasa perivesical hay algunos cambios inflamatorios pero no pasa más allá hacia el territorio más alto ¿no es cierto? del aparato escritor todo se concentra a nivel hipogastro y la pared ven bastante engrosada obviamente acá no se ve el sedimento vesical porque yo creo que ni con contraste se hubiese visto porque es bastante escasa la cantidad ya hay poco poder de contraste con el CT en cambio con la ecografía tiene un poquito ayuda un poco mejor en este caso a diferenciar la orina propiamente tal del sedimento y eso sería bueno bien estamos listos chiquillos no sé si les gustó la los casos alguna duda que tengan sí yo tengo dudas con los planos los planos de qué decoración un ejemplo ¿cómo puedo diferenciar un plano longitudinal de uno longitudinal modificado? es lo que le decía yo porque tú cuando tienes escáner acá voy a mostrar la pantalla acá está el escáner ¿no es cierto? ahí tengo la vesícula si dejo la vesícula supongamos que mi transductor lo tengo en transversal y es la línea morada yo dejo ahí la vesícula no la voy a ver en un eje corto estricto ¿te fijas? la vesícula para que sea un eje corto estricto tendría que colocar el transductor así en esa posición ¿ya? mi línea morada ya no no está a ser estricto con el cuerpo del paciente con el eje Z sino que lo tengo en dirección ¿no es cierto? a la vesícula a la estructura entonces ahí tengo una imagen en TR con respecto a la línea morada ahora con respecto a la línea naranja ahí yo tendría mi eje longitudinal o plano lobo modificado ¿no es cierto? que yo veo el eje mayor ¿no es cierto? de la vesícula en el caso de la de lo que es el hígado pasa lo mismo cuando yo quiero ver el hígado con el riñón ahí está la imagen ahí veo el hígado ¿no es cierto? con el riñón profesor todavía se ve la imagen del ATC sí sí le estoy mostrando esa imagen ay ay supongamos ahora que yo quiero hacer mi línea amarilla con naranja mejor dicho es el transductor en eje largo yo para ver el hígado con el riñón tengo que colocarlo acá en la cara lateral que sería esto la línea azul del plano sagital no se ven los colores ¿no se ven los colores? no 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 puedo hacer ninguna línea ahí se ven ¿se ve la línea celeste? no ahora sí ya que ahora te saben muy chicas bueno cuando yo tengo mi 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 transductor empecemos en plan transversal es cuando yo quiero ver de de lo que está anterior a posterior ahí está mi línea naranja y ahí está mi transductor mi línea naranja y mi transductor entonces yo veo todo lo que está de anterior a posterior veo ahí la típica imagen del páncreas que rodea la vena fuerte y la vena esplénica ese sería mi plano transversal mi plano la imagen la imagen ecográfica sería como un corte coronal así como en posición anatómica exactamente para el páncreas para el páncreas siguiendo el eje para el páncreas siguiendo el eje largo el eje largo del páncreas sería el eje transversal del páncreas entonces yo le doy yo ahora hago un TR modificado obliguo si yo quiero ver el hígado con el riñón yo tengo que colocar mi transductor en la cara lateral de la paciente ahí ya obviamente no así hacia arriba sino que el longitudinal con el marcador de la muesca hacia la cabeza del paciente y la parte contraria hacia los pies entonces lo coloco acá en la cara lateral entonces yo ahí veo lo que se me aproxima al transductor veo el hígado y después veo el riñón al fondo ya hasta ahí llega mi imagen porque después yo veo la columna y no puedo ver nada más porque es un hueso ya lo mismo pasa con el vaso si yo quiero ver el vaso solo y el quiero medir no lo coloco acá en el plano anterior ahí en el hipocondrio izquierdo sino que lo coloco en la cara lateral porque miren si lo coloco acá ¿cuánto tiene que dejar el sonido? tiene que dejar todo esto ¿se fijan o no? entonces si yo lo coloco acá lo tengo más cerca de la estructura que yo quiero que sería el vaso entonces ahí sería un plano lo modificado y se sigue obviamente se trata de ver el mejor eje del vaso y medirlo ¿ya? eso sería mi plano lo modificado para el hígado con el riñón y para el vaso y para el páncreas pasa lo mismo pero yo le dije que era un axial que seguía el páncreas vamos a ver el páncreas acá de la paciente profe entonces longitudinal modificado en la imagen ecográfica se vería así como un corte sagital exactamente ya el longitudinal el plano lo modificado en la imagen ecográfica se vería como un plano coronal así como este mira ¿te fijas? hepato planal ya ya el chantotor entra por acá por el lado lateral y ahí tengo lo que más cerca está el hígado con el riñón lo que ves en el lo modificado para el estudio abdominal es como que fuera un plano coronal de escáner todo esto que está acá todo esto que está acá ¿te fijas? lo mismo pasa con el vaso cuando viene el vaso tú ves todo esto que está acá y ahí hace la medición del vaso esta medición ¿te fijas? y ahí también está el conductor acá en la línea amarilla entonces lleva todo eso ¿ya? sería en plano coronal ¿no es cierto? del abdomen y para el páncreas mira acá el páncreas ¿cómo está? no está acceder estricto no está así sino que está así ahí está el páncreas mira el profe está indicando para el lado los quesos sí ahí está ¿no? ahí está el hígado sí es el páncreas no ese no es no va está mostrando la TC todavía sí estoy mostrando la TC todavía pero parece que no está acorde con el el puntero ya ahí está mi puntero ahí voy a buscar la línea la línea ¿no? no tampoco uy qué raro ahí sí ahí está ya ahí está el páncreas entonces yo le doy una olicuidad al transductor para ver el páncreas porque el páncreas la parte de la cabeza va como abajo y va ascendiendo el cuerpo ¿no es cierto? como hace el corazón y después se pone horizontal lo que es la cola y esa es la que está por dentro ¿no es cierto? bajo el estómago y la que no puedo no puedo ver muy bien por el tema de la sombra ya entonces bien quedamos hasta acá no sé si quedaron bien con los casos en la otra clase vamos a seguir viendo más patología más social sí profe aplicamos los conocimientos claro si esa es la idea la idea es que apliquen no que memoricen ya la idea hubiese sido como le digo la parte presencial pero ahí se entiende mejor lo de los planos bien quedamos hasta acá entonces nos vemos el próximo